Buenas a todos chicos y chicas Bueno Estoy feliz porque ya he arribado A más de 200 suscriptores Un milagro para mi Un milagro Cuando llego a los 10.000 Visualización De visitas Pues voy a hacer un directo Bueno un directo no pero voy a hacer Una hora vale una hora de grabación Con vosotros Una hora Vamos que yo me Tengo tan ganas de hacer una hora Una hora de grabación Porque ya hace tiempo que tengo 20-30 minutos De grabación y esto no me gusta Quiero de más de una hora Bueno Es un buen juego La jugabilidad que voy a decir Siempre y cada juego Una jugabilidad cada serie Cada juego Pues la jugabilidad está bien Solo tienes que aprender un poco Un poquito Tienes que aprender la jugabilidad Porque la jugabilidad La jugabilidad Es un poco Regular bien Vale Regular bien Bueno ahora mismo estoy cayendo En un En un bosque Un bosque Raro 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 Un poco rarito Rarito Ojo nuevo nombre Rarito Bueno que puedo decir En este juego Que antes Yo antes Yo he hecho una tontería Antes Yo no he puesto Los micros Yo estaba grabando Sin los micros Sin el casco Joder Yo soy Hacena de De Estúpido Hacena de Silva No es un insulto Para mi mismo Pero es como Que no he puesto El micro La grabación Estaba Pero el casco Y el micro No estaba Por eso Tenia que Hacer otra vez El video Es un poco Jodido Bueno que puedo decir Más Es un buen Juego Si tienen Más de 18 años Obviamente Lo que yo me paso Por el culo Esto de 18 años Pues me paso Un poco Por el culo Hacen a decir Me paso Por el culo A los 18 años Bueno estoy En las opciones Las opciones Opciones Hacen a decir Los ingles Bueno 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 Que puedo decir Me gusta Me gusta mucho El juego La Ambientación Me gusta mucho Me gusta mucho El territorio Donde esta Cada Territorio Me gusta Me gusta mucho Me gusta mucho De verdad Tiene Tienes Uno Tiene Unos Errores A ver que hablo bien Tiene Unos Errores Muy poquito Muy poquito Muy poquito Eh Ver que si Por que Tengo estos Errores Por que tengo Estos Errores No se por que No tengo idea Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Me gusta mucho Bueno 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 Ves mi primer video Y te vas a Te vas a reír Una polla No vas a reír Nada Solo vas a reír Un poco Pero yo En mi primer video No hablaba ¿Vale? Lo admito No hablaba No hablaba ¿Qué quieres más videos De Among the Slips Like Y favoritos Y suscríbete Y comente Y comparte Bueno Seis Seis búhos Tengo que encontrar Seis búhos Ahora estamos Cuatro Cuatro búhos He encontrado Faltan dos Y bueno Yo sé Donde está El segundo Y el primer Bueno El segundo Bueno El cuatro El cinque Y el cise Ya sé Donde está El cinque Y el cise Siempre hablo Un poco Mal regular Pero Pero soy así ¿Vale? Lo admito Soy así Es que hablo Un poco rápido Y no me entiende La verdad Es que es algo importante Hablo rápido Y que no es importante Hablo lento Bueno ¿Qué puedo decir más? Es un buen juego Un buen juego Sí Como que encontré El mejor juego del mundo ¿No? No te jodes No Lo admito Es un buen juego De terror Bueno Me gusta mucho La ambientación Bueno Me gusta mucho Este juego Yo Intento Esconderme Me da miedo Me da Flipando Me estoy flipando Me estoy flipando Bueno Es un buen juego Es un buen juego Ya está Unos errores Como ahora mismo Este columpio O este cosa Triángulo Se ha aparecido En plan En plan No sé Aparecido Mira ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Escondo Bueno Bueno No sé Qué decir más Es un buen juego Siempre digo esto Y tengo que Que decir algo No La jugabilidad Bien Los gráficos Los gráficos He cambiado Un poco He cambiado A malo Al mal gráfico Obviamente Porque no me gustaba Tanto Tanto Bueno Si me gustaba Los gráficos Alto Pero Me daba La Bueno Que quieres más A Monteslip Ya está Que quieres más A Monteslip Pues Like Y Comparta Bueno ¿Qué puedo decir más? Es un buen juego Es un buen juego Un buen juego Un buen juego Ahora mismo He encontré El Y el Sinkey Y el Sisebuo Y bueno Y ya me despido Con este video Con este juego Y con este gameplay Y con este serie Me despido Y para el otro Serie Bueno Para el otro capítulo Para el otro parte Me despido Con el juego Muy bueno Y bueno Adiós Es un buen juego ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.